A ver, tenemos que ver por ahí, esto es Derogados en Radio IBC. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, te amas loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día, es filio sin sol. Bajan la noche, oculta la voz, y además, bosquen sol, descanso también, podés hallar la luna. ¡Vamos! 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 El día, es filio sin sol. Bajan la noche, oculta la voz, y además, bosquen sol, despacio también, podés hallar la luna. O serla, si querés. ¡Muchas gracias IBC! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!